Tienes morena, risa amorosa, que te salva con efusión En esos labios que ocultan perlas, brillantes rayos que tu oralla Yo vi tus ojos, un día y mañana, como la luz de la explosión Porque yo vi los ojos, fuego sagrado Sabia de vida, llama de amor 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 Ven con la brilla de su herida, y así mi alma vuelve hacia ti. Yo soy tu paloma blanca, tú eres mi pechón azul. Arrimame tu boquita para ser puru, puru. A la jota jota que baile resucitó, a la jota jota que baile resucitó, a la jota jota que baile resucitó, puru, puru, puru. Gracias. Gracias. Gracias.